Y hola amigos de la rebelión, yo soy su amigo Blood y en esta ocasión hablaremos de nada menos de los archivos de la ONI, así que dicho esto, comencemos con este video. Muy bien, para que creo que ya se habrán dado un poquito la idea, ya se darán cuenta por medio del título, sabrán perfectamente que sí, hablaremos nuevamente de los archivos de la ONI, pero en esta ocasión ya confirmó totalmente que juego jugarán totalmente para Halo Infinite, como sabemos perfectamente hace unos días atrás, ya se había confirmado que ya hemos hablado en el canal del nuevo personaje Elite, igualmente que hablamos sobre la posibilidad de ver a Naomi, ya que llega la armadura Mark 7 a Halo Infinite, y ahora hablaremos sobre los archivos de la ONI, que 343 Industry ha confirmado que sí juegan un papel importante, ¿ok? Y bueno, ¿por qué hablo de este tema si ya se había hablado anteriormente? No una ni dos veces, sino casi tres ocasiones en el canal, y cada video tiene un punto de vista diferente, igualmente que una conclusión diferente. Bueno, porque recordemos que en esos puntos de vista, y más el primer video cuando hablamos de este tema, era que aún no sabíamos totalmente qué papel jugaba en Halo Infinite, o si en verdad iba a ser algo importante para el siguiente juego. Como sabemos perfectamente, los archivos de la ONI juegan un papel importante solo siendo marketing de Halo TMSC, o sea, de Mastership Collection, sin embargo, hasta ahorita se ha confirmado que no, simplemente en el, obviamente en la publicidad, en la vida real, juega simplemente un papel para resumir las historias, obviamente que ya conocemos en la colección del jefe maestro. Pero según en el universo de Halo, los archivos de la ONI están establecidos, no solo para jugar un papel resumiendo todas las historias que alguna vez conocimos con el jefe maestro, sino obteniendo nuevas informaciones y conclusiones, donde hay una pequeña posibilidad de encontrar nuevas cosas en la guerra. ¿A qué se refiere esto? Y bueno, según 343 Industry, ha revelado que al menos los archivos de la ONI que salgan de adelante, o sea, de Halo 3 al final, que posiblemente el último sea en Halo 4, es que nos estarían estableciendo nuevas informaciones para Halo Infinite, y más porque se acerca, obviamente, a los inicios de la nueva trilogía, o sea, en Halo 4, pero que aún así no tenemos totalmente la información 100% verídico. Según 343 Industry, el sistema de los archivos de la ONI sirve totalmente para resumir las historias, pero al mismo tiempo, en el universo de Halo, está siendo establecido por agentes de la ONI, igualmente agentes de la UNSC de la rebelión, que usan totalmente esa información para encontrar tecnología Forerunner o bases de la UNSC, que se habían establecido en la Guerra Humano Covenant. Esto ayuda totalmente a la rebelión en encontrar tecnología, armaduras, armamento, entre muchas otras cosas, ya que los creados, los desterrados, entre otras facciones que han ayudado a Cortana, han hecho que la galaxia sea algo difícil de obtener recursos, algo que en verdad la UNSC, como las espadas de sanguílios, en verdad necesita. Esto es algo interesante y al menos un punto de vista que sí nos abarcamos en el primero y segundo video, y obviamente el que quiera revisar esos dos videos, está totalmente en el canal al mismo tiempo que en la lista de reproducción de Halo Infinite, el que quiera checarlo, sin embargo, me da esa pequeña curiosidad como alguna vez lo aclaramos, y es que sí, ahora sí sabemos perfectamente y confirmado que sí, son agentes de la ONI que están viendo y aprendiendo un poco más de las informaciones, y no queda tan descabellado de ese tema, porque no faltará alguien que diga que es algo estúpido, y no, recordemos que al menos, obviamente los últimos días de Halo 5 Guardians, por fin pudimos saber un poco más de todo lo que había acontecido, y además de eso, obviamente los cascos clásicos, el pack que nos dio básicamente tres criptores e industrias, para celebrar obviamente este nuevo diseño gráfico que iba obviamente a establecerse nuevamente en Halo, pudimos conocer un poco más de cómo van a estar jugando estos papeles, o al menos cómo han obtenido esos recursos, como sabemos perfectamente, todo el lore, o al menos todo armamento o equipamiento, no simplemente es algo de costumización o algo bonito, sino juega una historia, como lo hemos dicho anteriormente en el canal, y que simplemente tiene una pequeña historia o lore en Halo en sí, entonces básicamente en este punto de la historia, al menos los cascos clásicos, se han referido que son unidades o recursos que han obtenido la UNCC tras los acontecimientos de Halo 5 Guardians, ya que la UNCC al parecer ha encontrado bases de la Guerra Humano Covenant, al mismo tiempo que ha encontrado equipamiento de los Spartans 2, que serán modificados para los Spartans 4, ya que al parecer no quedan demasiados suministros y al mismo tiempo no tienen tantos recursos necesarios para obtener nuevas armaduras, de igual forma, al parecer muchas personas en sí de la ONI, como de los Spartans, utilizarían los archivos y de igualmente cascos Recon, que ya conocemos igualmente en el universo de Halo, para reconocer suministros o misiones de más reconocimiento, básicamente de sistemas operativos o al menos misiones de alto riesgo, como ya sabemos obviamente que usan los cascos Recon, y bueno, básicamente argumentando un poco más de los archivos y que tanto en sí juega un papel en Halo Infinite, es un poquito más dudoso, según 343 Industry ha dicho que al menos sí, básicamente después de los acontecimientos de los archivos de Halo 3, en sí jugará un papel más importante, o sea que básicamente los últimos archivos que quedan son los de Halo 3 of DST y Halo 4, igualmente según dijeron que iban a meter otros archivos, pero no dijeron si era obviamente especificando los juegos o ya resumiendo otras partes del lore de Halo, ahí ya se quedaría una conclusión y una posibilidad para ver otras cosas, pero sí me llama la atención sobre que en verdad jugará un papel importante en los últimos archivos, obviamente sabemos que en Halo 3 of DST al menos en los archivos nos resumirán obviamente todo lo acontecido de Alpha 9, y como sabemos perfectamente, gracias a la novela Blood Blood sabemos que Alpha 9 regresa al juego, y obviamente los veremos al menos en Halo Infinite o al menos eso es lo que parece, de igual forma sabemos perfectamente que Halo 3 of DST no solo jugó como un spin-off obviamente del siguiente juego, sino que igualmente nos dio ciertos recursos y ciertos beneficios del Covenant, ya que al final del juego sabemos perfectamente que totalmente la destrucción de Nueva Bombasa era el inicio para encontrar el portal Alarca, obviamente el mismo portal que conocemos en Halo 3, algo curioso y que yo sé perfectamente que jugará un papel importante, recordemos que al menos Halo 3 of DST sale el 22 de septiembre de este mismo año, así que básicamente estamos tan cerca de saber un poco más de esos archivos, tristemente aún no sé totalmente que tantos va a estar jugándose en estos archivos, pero estoy totalmente seguro que sí jugará algo relacionado al tema del Arca y de Nueva Bombasa, como jugó Halo 2. Y bueno, básicamente el último archivo que sería el de Halo 4, pues dejo la posibilidad que hable obviamente tecnología Forerunner, y obviamente un poquito de Requiem, ya habíamos hablado anteriormente que al menos Halo Infinite contará con sistemas argumentales y al menos cerrará los hilos y círculos que alguna vez había formado en su gran universo, no solo por Halo Escalation o entre otras novelas que simplemente se empezaron a establecer de manera concisa y a veces complicada, sino que al menos Halo Infinite intentará cerrar el sistema argumental de Halo 4, Halo 5 y de otros argumentos que alguna vez se hicieron en la comunidad tras el mundo expandido, así que básicamente es algo interesante que igual 3x3 industry haya dicho algo relacionado a ese tema. Y creo que sería básicamente todo, básicamente pues si se dan cuenta es simplemente un resumen de todo lo que habíamos acontecido en los otros videos, y al mismo tiempo hablando un poquito más de qué tanto jugará para Halo Infinite. Recordemos nuevamente que estos archivos jugarán no solo como resúmenes, sino obviamente informaciones para que la rebelión obtenga recursos, suministros, entre otras cosas, como opinieron los cascos clásicos, obviamente que pudimos ver y saber un poco más gracias a Halo 5. Y creo que bueno, obviamente esto sería todo, si les gustó este video me apoyan mucho con un like y que se suscriban para ver más videos así. Al igual pueden comentar qué opinan ustedes, qué conclusiones o qué teorías tienen sobre estos archivos, yo creo que ya di mi punto de vista ante esto, y creo que no hay más que decir, a menos que obviamente haya alguien más curioso y un poquito más específico en este tema, igualmente puede dejarlo y yo estaré leyéndolo en los comentarios. Igualmente puede ser el canal en Instagram como Twitter para ser más pendientes al canal, saben que yo soy Somioblot y solo me queda despedirme con decir adiós. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!